De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo ¿Estamos perseverando? Perseverando en la oración Perseverando en hacer las cosas buenas Perseverando en ir a ayudar a los demás En no ser perezoso La perseverancia, hermano, creo Cuando vamos a un retiro, un encuentro Después de mi lectura con el Señor Hoy le prometo todo, estoy feliz Y a la salida de ahí, al despertar Ya se me olvida Porque cuesta perseverancia Perseverancia, pidámosle al Señor Señor, ayúdame a ser perseverante Ayúdame a continuar en este camino Ayúdame a levantarme cuando me caigo A no desilusionarme Y veamos, hoy día en Romanos 15, 7 Hermanos queridos Ya como subtítulo habíamos visto Que era Jesucristo como ejemplo Él vino y dijo Aquí estoy Quiero que recuperemos Yo te voy a ayudar a recuperar Ese reino perdido Pero no dice Ya pues aquí estoy Vine a eso y hasta el reino Arreglátelas como puedas No, nos dice Yo soy el camino Yo soy la verdad Sígueme Yo voy a estar siempre contigo No tengas miedo ¿Ya? Y el que lo que pasaba haciendo el bien Y nosotros con que tratáramos de pasar Haciendo el bien es una maravilla Y hoy día Que nos recuerda en 15, 7 Por lo tanto Acéptense unos a otros Como Cristo también los aceptó Para la gloria de Dios Palabras Hemos visto todo esto repetido De diferentes formas Hermanos queridos Aceptarnos Acéptense unos a otros Como Cristo nos acepta Cristo te acepta como eres Cristo me acepta como soy Te acepta ahí A lo mejor en el barro que tú estás Acepta a esa persona amada Que está perdida La quiere así Y por eso vino Vino por los pecadores Por los enfermos Para sanarnos Para levantarnos Así que digámosle al Señor Hoy día Señor Ayúdame Que yo acepte a esa persona Aceptamos a la persona No el pecado Nosotros muchas veces confundimos No, esa persona que está En mal camino Yo la amo La quiero La acepto La abrazo La levanto Pero le digo Mira el camino con que está Por ahí ese camino No es el mejor Ya el Señor Acepta a la pecadora Ah, cuando van a tirarle piedra Y todo Y ahí está Todo porque la habían pillado Infraganti Y había que morir a piedra Y la van a acusar a Jesús Y Jesús le dice bien Y esa es la ley Que tiene la primera piedra El que esté libre de pecado Y dice que De los más viejitos Agacharon la cabeza No pudieron tomar la piedra Y se fueron Cuando Jesús levanta la vista La ve a ella ¿No te condenaron? No, le dice ella Bueno Yo tampoco te condeno Vete en paz Pero No vuelvas a pecar Te das cuenta Eso es lo que tenemos que hacer nosotros Aceptar a la persona Querer la mala Pero decirle Lo que tú haces no es bueno No lo vuelvas a hacer ¿Ya? Y nosotros No, no Si no importa Empezamos a perdonar Y esa persona Se sigue hundiendo Porque nosotros Aceptamos el pecado No A la persona La amamos Como el Señor Al pecado Lo agradecemos Y ayudamos a esa persona A salir Con el amor Y la misericordia De Dios Así que digamos Hoy día Ayúdenos Señor A aceptar a todos Y llevarlos a tu camino A los que están errados Cada vez Que yo miro a tus ojos Y descubro tu dulce mirar Ve a una madre Que amo tanto y tanto Que nos quiso A su hijo Ofrendar Siendo niño Le tuvo en sus brazos Le cantaba Canciones de amor Le enseñó Sus primeras palabras Las mismas Que Jesús Repitió Protegía Al Dios encarnado Cuando enfermo También Le cuidó Y juntó Sus manitas Pequeñas Al hacer Su primera Oración Madre Madre Con tu amor El creador Contó Vio en tu corazón La pureza La pureza Y el candor Que salvó Al hombre Del dolor Lo guiaste Con un paso seguro Infundiste Infundiste En él El valor De enfrentarse A las cosas Pequeñas De seguro También Al dolor Le calmaste Cuando tuvo miedo Le dijiste Algo vive en ti Que es más grande Que viene del cielo Es por eso Es por eso Que tú Estás aquí Tres minutos Antes de dejarnos Jesucristo De lo alto Observó La mirada Dulce De su madre Gracias Dijo Por tu Inmenso Amor Madre Madre Con tu amor El creador Contó Vio en tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre Del dolor Al vientre Amor 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 Gracias.